Yo quiero aprovechar la oportunidad para rechazar de plano este tipo de información que conduce solamente a la desinformación de la comunidad. En el municipio de Pitalito no hay ninguna mano negra, ni mucho menos este tipo de organizaciones al margen de la ley. Con este tipo de desinformación lo único que conseguimos es enlodar el buen nombre del municipio de Pitalito. Por eso convocamos a la comunidad en general, a los medios de comunicación y a los periodistas para que cerremos filas en torno al buen nombre y a la buena imagen de nuestro municipio y sobre todo a la comunidad para que se articule con nuestra fuerza pública, con el municipio, con el fin de mejorar los índices de la seguridad en nuestro territorio.